El descuento estudiantes de educación primaria, secundaria y media superior que pretende quitar la alianza de transportes de la región con el argumento de que es una ayuda de los empresarios ha traído como consecuencia protestas de diversos planteles educativos. El Cebetis, el Cebetef, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Pedagógica Nacional tomaron en protesta el Palacio Municipal, la Oficina de Recaudación de Rentas, Tránsito del Estado y diversos puntos de la ciudad. Marcharon por las calles de Tuxtepec gritando consignas contra los transportistas, el gobierno estatal y municipal apoyados por la sección 22. Emilio Yepes Montero, representante de la sección 22 en la región, sostuvo que los transportistas tienen un subsidio del gobierno estatal y no es una ayuda a la que le dan con dicho descuento a los estudiantes al ser concesionarios y tener sus unidades en pésimas condiciones. Declaro el apoyo total al estudiantado suxtepecano. Haremos las acciones que sean pertinentes para que ese subsidio que han tenido los estudiantes sigan vigentes. Haremos acciones contundentes con nuestros compañeros maestros. No es posible que los transportistas hoy le quiten el subsidio y estén golpeando a los padres de familia, a las comunidades, a los campesinos, a los obreros y sobre todo a los estudiantes con ese quito de subsidio. Queremos decirles, muchachos, que nos da mucho gusto de que defiendan su causa, que defiendan el subsidio y que tienen el apoyo total de la sección 22. No nos dan respuesta a esta demanda de los estudiantes, la sección 22 en coordinación con los estudiantes. No permitiremos el carnaval de Tumpetec si no nos dan respuesta. El argumento de los transportistas siempre ha sido que aumentan el combustible y sus refacciones, sin embargo, nunca han cumplido con los acuerdos desde 1999, sostuvo Bernardo Soriano Quirós, ex dirigente estudiantil del Cebetis y del Tecnológico, quien presentó un documento dirigido a la dirección de tránsito a la sección del Servicio Público Concesionado en Poder de URP Noticias. Se argumentan que no les deja, o sea, que están en malas condiciones, que no tienen utilidades, se puede decir. Claro, de un negocio que no te deja, pues mejor tienes que dejarlo. La otra situación también, hay un fondo, el fondo Oaxaca, que dicen los transportistas que se da en Oaxaca, en la capital, también hay que exigirle, o sea, que no tomen una postura cerrada el pulpo camionero, que dialoguen con la base estudiantil, que no afecten su economía. Dialogando pueden llegar a otro acuerdo, pero no así de la manera, quitarle el subsidio así arbitrariamente, ¿no? Yo los invito a que, o sea, que platiquen, que lleguen a un acuerdo, dialoguen y que se respete el descuento que se estaba dando, que sí vamos a acceder a un incremento, pero que se mejorara el servicio, mejoraran las unidades, ¿no? Que se renovara el parque vehicular y hasta el momento, bueno, algunas líneas iban a hecho, la mayoría no, pues sí, otra situación, también es sano la liberación del transporte acá en la cuenca, se queja el gremio camionero que no es de utilidad, ¿no? Pues si no es de utilidad, pues que se abra, que se libere el transporte público de urbano y suburbano. El dirigente estudiantil del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Elmer Pulido, acusado de estar del lado de los empresarios, afirmó que el movimiento anterior se ensució con organizaciones sociales y por eso desertó en la anterior ocasión del apoyo del tecnológico. El movimiento anterior se ensució por personas, unas organizaciones que en este caso era un movimiento netamente estudiantil y ahorita eso es lo que se está viviendo, duro de estudiantes, eso es el fervor, eso es la pasión que un estudiante muestra y no que los induces a organizaciones, porque se plantearon meses de negociación y ahí llegaron otras personas que no eran los estudiantes, es por ello que se empezó a ensuciar el movimiento y se le hizo hincapié de que si seguía penetrando personas ajenas, el tecnológico iba a desertar del movimiento. Ante las movilizaciones masivas, Anwar Záquer, representante de la Secretaría de Gobierno del Estado en la cuenca del Papaloapan, afirmó que la CEGUEGO desconoce las negociaciones con Cevitra y dicha manifestación podría tener tintes políticos. La Secretaría de Gobierno aquí en la región ha estado viendo esta situación, hemos estado checando y platicando con los transportistas y con los estudiantes para poder llegar a una mesa de negociación y de diálogo y solicitar a Cevitra que venga o mande a un funcionario. Lo que estamos haciendo como Secretaría de Gobierno es tratar de platicar, dialogar con los actores, con todos y poder hacer una reunión y hasta la Cámara de Comercio. Ellos no sé qué negociaciones han hecho en Oaxaca, ellos han hecho negociaciones en Cevitra, han ido a Cevitra, han platicado. Pues hay riesgo de todo, pero tenemos que sacar el problema, porque no sabemos hacia dónde va ni qué cosa hay, tenemos que solucionar el problema, porque los afectados son los estudiantes, los transportistas y sobre todo la ciudadanía de Tustepé. Gabriel Reyes Vegines, líder de Logoset, a pesar de las protestas, sostuvo que la Alianza de Transporte mantendrá su postura. Es una libertad para ellos de manifestarse, como lo hemos declarado, no tenemos que negociar, no tenemos qué proponer. Lo propusimos y lo dijimos en su momento que haya un ajuste a la tarifa, porque ya no nos da, ya llegamos al límite. Entonces no hubo de parte del gobierno la voluntad, ni la capacidad, ni las ganas de hacer esto. Pues nos dimos en la penosa y lastimosa necesidad de retirar nuestro descuento. Así estamos trabajando. No nos vamos a arriesgar, no vamos a poner en riesgo el poco patrimonio que tenemos, sobre todo porque el vandalismo no lo cubre el seguro. En cuanto veamos que haya alguna acción radical de detenciones, de bloqueos, vamos a replegar nosotros en la medida de como veamos el proceder y el actuar de los estudiantes va a ser nuestro proceder y nuestro actuar. Con imágenes de Iván Nava, informó para URP Noticias, Antonio Mundaca. ¡Estudiantes, tuvimos solución! ¡Estudiantes, tuvimos solución! ¡Estudiantes, tuvimos solución!